Por los que levantan un torbellino, por las que son portadoras de una carga, por las que se deslizan con facilidad, por los que distribuyen un mandato, que lo que se os ha prometido es verdad, y la rendición de cuentas tendrá lugar, por el cielo de caminos hermosos, que decís cosas contradictorias, será apartado de la creencia, quien haya sido apartado de ella, y mueran los embusteros, esos que están inmersos en un abismo, preguntarán, ¿cuándo será el día de la retribución? El día en el que ellos serán puestos al fuego, gustad vuestro tormento, esto es lo que pedíais con urgencia, los que hayan sido temerosos de Alá, estarán en jardines y manantiales, recibiendo lo que su Señor les dé, antes habían hecho el bien, tampoco lo que dormían de noche, y en el tiempo anterior al alba, pedían perdón. Y de sus bienes, había una parte que era derecho del mendigo y del indigente, en la tierra, hay signos para los que tienen certeza, en vosotros mismos, es que no vais a ver, y en el cielo, está vuestro sustento, y lo que se os ha prometido, y por el Señor del cielo y de la tierra, que todo esto es tan cierto, como que habláis. ¿Ha llegado hasta ti el relato de los honorables huéspedes de Abraham? Se presentaron ante él, y dijeron, paz, contestó, paz, gente desconocida. Entonces se retiró a su familia, y vino con un hermoso ternero. Lo acercó a ellos, diciendo, ¿no vais a comer? Entonces sintió recelo de ellos, dijeron, no temas, y le anunciaron un niño sabio, y apareció su mujer gritando, y dándose palmadas en la cara, y dijo, ¿una vieja estéril? Dijeron, así lo ha dicho tu Señor, él es el sabio, el conocedor. Dijo, ¿y cuál es vuestra misión, enviados? Dijeron, hemos sido enviados a un agente que hace el mal, para mandar contra ellos piedras de arcilla, marcadas junto a tu Señor, y destinadas a los que excedieron los límites, y para sacar de allí a los creyentes que haya, aunque sólo hemos encontrado una casa de musulmanes, y dejamos en ella un signo, para los que temieran el castigo doloroso. Y Moisés, cuando lo enviamos a Faraón, con una prueba evidente, pero éste, con lo que lo sostenía, se desentendió, y dijo, ¿es un mago, o un poceso? Lo agarramos a él y a sus ejércitos arrojándolos al mar, y quedó reprobado. Y los had, cuando mandamos contra ellos el viento haciago, nada de lo que alcanzó, quedó sin estar marchito, y los amud, cuando se les dijo, disfrutad hasta que se cumpla un tiempo fijado, les obedecieron el mandato de su Señor, y fueron fulminados mientras miraban. No pudieron levantarse, y no tuvieron quien los auxiliara. Y antes, la gente de Noé, era una gente que se había desviado. Hemos edificado el cielo con solidez, y somos capaces. Y la tierra, la hemos preparado, para vivir en ella. Con qué excelencia la hemos extendido. Y hemos creado dos parejas de cada cosa, para que tal vez reflexionarais. Así pues, refugiaos en Alá, pues realmente yo soy de su parte, un claro advertidor para vosotros. No pongáis junto a Alá, a otro Dios, pues realmente yo soy, de su parte, un claro advertidor. Así es. No hubo mensajero de los venidos, a los antepasados de lo que no dijeran. ¿Es un mago, o un poceso? ¿Es que os lo habéis encomendado unos a otros? Pero no. Solo son una gente que va más allá de los límites. Apártate de ellos, porque tú no serás reprochado. Y hazles recordar, porque llamar al recuerdo, beneficia a los creyentes. Y no he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. No quiero de ellos provisión, ni quiero que me alimenten. Alá es quien provee, el dueño del poder, el fuerte. Los que han sido injustos, tendrán una suerte similar a la de sus compañeros, que no me apremien. Y hay de los que se niegan a creer, por ese día que se les ha prometido.